Esto es fútbol y cualquier cosa puede suceder. Deportivo Cali nuevamente dio ventaja aquí en su templo, en su estadio, en un partido que digamos no es que tuviera asegurado, pero que tampoco se le estaba complicando y al final por una impericia del guardameta uruguayo Guillermo Amores, el Cali nos suma tres puntos aquí en su estadio. Mucho para analizar, ya que el técnico Rafael Dudamel optó por unas decisiones o posturas que hicieron mucho ruido, quizá teniendo en cuenta el compromiso de este próximo miércoles donde se definirá la Superliga, partido importantísimo para Deportivo Cali, sobre todo para recuperar la confianza y tener un envío anímico más que necesario. Y hablo de las decisiones del técnico Dudamel, ya que no lo tuvo en cuenta en el once titular ni a Guillermo Burdizo, ni a Teófilo Gutiérrez, ni a Ángelo Rodríguez, tampoco a Kevin Velasco. Utilizó la rotación, reitero, para darle frescura al plantel, pero teniendo en cuenta que el Cali está en una sola competencia, es decir, no tiene el desgaste de dos torneos a la par, que Alianza quizá era un rival que no podía exigir mucho en el tema físico. Fue una decisión que de alguna forma no benefició a la institución verde y blanca, ya que es un apellido más importante y mucho más en el bache que está padeciendo Deportivo Cali. En el módulo de juego, el técnico Dudamel apostó nuevamente por este 4-3-3 con pelota 4-1, 4-1, sin balón, con Andrés Balanta como único tapón, dos interiores, Michael Ortega y Sebastián Leinton, los dos extremos, John Vázquez y Santi Mósqueray en punta como nueve, empezando Johnny González, después ingresó Ángelo Rodríguez. Es un modelo de juego de alguna forma que se le vio en el primer tiempo al Deportivo Cali con unas luces de que ya empezó a adaptarse a esta idea, sobre todo los laterales que tuvieron una buena función. Pero en la segunda mitad nuevamente vuelve a tener variantes, vuelve a tener cambios, cambia el modelo de juego con el ingreso de Teófilo, ya que por la banda en definitiva Teófilo no puede jugar ubicándolo de falso nueve, pero el Cali no tuvo ese volumen ofensivo correspondiente y tiene que ver, reitero, porque esta idea nueva que quiere instalar el técnico Rafael Dudamel, al parecer le está costando al plantel azucarero asimilarla. Y por último, el error de Guillermo Amores en definitiva es un fiel reflejo de la falta de carácter y de la mentalidad débil que está exponiendo o padeciendo mejor el plantel azucarero en cada uno de los compromisos. Irónicamente, esta era una de sus principales cualidades cuando obtuvo la décima, el carácter y la jerarquía, hoy ausentes en el cuadro verde y blanco.